Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Pero que cosa más buena, cuando me des su boquita Óyeme Cholita linda, nunca yo te olvidaré Cuando yo llegue a mi tierra, muchos besos te daré Esa piel morena, como me quema mi corazón Ese fuego ardiente, que aquí en tus ojos es mi pasión Ay mira nena, no recito más esta seducción Mamita que tú das, con solo mirar Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Pero que cosa más buena, cuando me des su boquita Óyeme Cholita linda, nunca yo te olvidaré Cuando yo llegue a mi tierra, muchos besos te daré Esa piel morena, como me quema mi corazón Ese fuego ardiente, que aquí en tus ojos es mi pasión Ay mira nena, no recito más esta seducción Cholita linda, no recito más esta seducción Yo la buena que va Escucha mi coro que dice, negra Vaya Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Yo voy pa' allá, que espérame para gozar cosas buenas Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Ríos y montañas van quedando atrás Y al encanto de esa tierra pronto he de llegar Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Pero que mira quien acaba de llegar Chuchería y su piano pa' gozar Dibuga chuchería, no me rayes Chuchería y su piano pa' gozar Chuchería y su piano pa' gozar El rumbero y su tambor ponen mi gente a gozar Suena Juega Pagui Juega Pagui ¿Dónde tengo mi negrita? 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 Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Traigo rumba y guaguaco, traigo salsa de amillo Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Sadabah! Na ra 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 Curubande, que bueno que estás Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Voy cantando, voy de fiesta Porque mi negra me espera Pa' Curubande yo voy Donde tengo mi negra Pa' Curubande, pa' Curubande, pa' Curubande Pa' Curubande me voy Pa' Curubande yo voy Donde tengo mi negra Porque mira mamita cuando brillantico suena Brilla de verdad